15 iguales. 30, 15 30, 15 20 wallets, 30 on 40, 30 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 20 19 19 20 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 21 también está en la parte izquierda, es muy difícil de jugar, pero estoy muy feliz que me gané. ¿Qué has visto en el 4 de julio de julio? Sí, es bueno. En los Estados Unidos es un gran marido y una gran partida, por supuesto es bueno ganar el 4 de julio, pero lo más importante es que es genial ganar aquí y estará jugando en semifinal mañana. Sí, en semifinal. El siguiente jugador, el siguiente jugador es Alejandro González. ¿Qué has visto? Es muy bueno, también un jugador colombiano. Él ha ganado muchos jugadores aquí, muy solidos. Será difícil de nuevo mañana, pero estoy muy feliz de haber ganado hoy. Voy a estar listo y estar listo y espero que pueda jugar muy bien mañana. El público está en el último jugador, el último jugador. Sí, es genial. Sé que están llegando a ver el jugador de Gómez, el jugador de Ecuador. Pero es genial tener un público aquí y especialmente ganar en el final. Muy bien. Ok, gracias. 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 Gracias.